¿Cómo te pareció el foro que se llevó a cabo aquí de la nueva masculinidad? Es muy interesante, la verdad, primera vez que asisto a un foro donde solo asisten personas del sexo masculino, interesante la charla, de mucho aprendizaje, y nosotros, como visitadores de los municipios, en nombre del departamento, de la gobernación, nos convertiremos en multiplicadores de toda esta información. Indiscutiblemente, una conclusión generalizada, que el hombre es violento. ¿Cómo cambiar este concepto? Sí, nosotros llegamos a la conclusión de que el 90% del causante de la violencia que existe es el hombre. ¿Cómo podemos cambiarla? Comenzando desde las bases del hogar, como concluimos acá, la educación con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son los que nos van a representar en un futuro, y ellos van a implementar todo lo que observan, todo lo que escuchan, toda esa enseñanza que se le da en el hogar. Entonces, si tenemos un buen hogar y si tenemos unas buenas bases fundamentadas en la crianza de nuestros hijos, vamos a tener un mejor futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!